Una madre de familia fue asesinada a balazos por su propio hijo, quien posteriormente se quitó la vida cuando ambos se encontraban en el interior de una residencia de la colonia Valle de Chipinque, en San Pedro. Vecinos reportaron haber escuchado detonaciones por arma de fuego y dieron aviso a las autoridades. Los hechos se registraron pasadas las 8 de la noche del miércoles en el numeral 105 de la calle Carrizalejo, en su cruce con El Caído. El municipio de San Pedro informó a través de sus redes sociales que la policía recibió un reporte de un aparente homicidio y posterior privación de la vida. Una fuente cercana al hombre involucrado refirió que este dejó una nota ante un notario. Los fallecidos serían Elida Rodríguez Villarreal, de 79 años, y su hijo Esteban Berard Rodríguez, de 52, quienes fueron localizados en el área de la recámara. Al sitio acudieron policías municipales y paramédicos del rescate 911 de San Pedro, así como agentes ministeriales y elementos de servicios periciales. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.